Vamos a recibir y le vamos a agradecer la presencia a la señora arquitecta Leticia Bataglia que es Secretaria de Obras Públicas de Santa Fe. Leticia, buenas noches, el gusto de conocerte personalmente y bueno, gracias por este rato que nos vas a dar para hablar de, supongo, de algo que te apasiona y bueno, de algo que transforma nuestra provincia y principalmente de una obra educativa que me parece es disruptiva, rompe un poco el paradigma y va a empezar a cambiar un poco la historia en ese sentido de Santa Fe. ¿Cómo estás? Así es, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos y a todas. ¿Qué tal, Dati? Gracias por la invitación. Bueno, me decías recién, hace un rato, terminé el día. La verdad, te seguía en las redes sociales y no para, ¿no? ¿Cómo es un día de una secretaria? Supongo que no difiere de una ministra y tal en la función pública. Es desde que abrís los ojos hasta que te desmayás del sueño. Yo te diría que desde que empezó la cuarentena, no sé lo que es cuarentena, no sé lo que es sábado, lo que es domingo. Y bueno, acá estamos. Muy bien. Bueno, estuve leyendo sobre esta obra que ahora tenemos imágenes, ya la vamos a poner en pantalla y todo, pero te debe entusiasmar porque es algo distinto, sos arquitecta y bueno, ya nos vas a contar, pero bueno, me parece que debe tener un plus de motivación a hacer algo como lo que van a hacer en Roldán. Y sí, totalmente. Mirá, a mí yo amo la arquitectura pública, ¿no? Ajá. Eso en principio. Ah, está. Esa es la diferencia. Más lo público que lo privado. Lo público, no. No, yo hace... Yo, en realidad, este cargo es político. Es un honor para mí que el gobernador de la provincia me haya designado en la Secretaría de Obras Públicas, de Arquitectura y Obras Públicas. Pero yo vengo de carrera, de 45 años de trabajo, y realmente nunca pude hacer lo que hice hoy. Claro, nunca pudiste canalizar la pasión de la arquitectura en la obra, en la función pública. O sea, cuando te dan un proyecto, bueno, sí, era su directora de proyecto, pero esta vez es bien nuestro. O sea, además, desde el momento que vos elegís la función pública, te debés a los demás. Vos estás buscando cómo mejorar la calidad de vida de todo. Pero bueno, todo pasa y todo llega. Y sí, así que, bueno, muy contenta. Esto, ¿cómo surge? A ver, nosotros llegamos con un ambicioso plan de gobierno y cuando estábamos programando, viendo cómo fue todo el tema anterior, poniendo, haciendo auditoría, bueno, las deudas, pero no podíamos empezar a hacer lo nuestro. ¿Qué pasa? Cae la pandemia. Tuvimos que salir a hacer camas críticas, en realidad. Sí. Sí. Entonces, a ver, esto fue un nuevo paradigma para todos, el tema de COVID. Sí. O sea, ni los hospitales anteriores tenían preparado nada, ni nosotros tampoco. Entonces, leímos todo lo que eran las normativas de la Organización Mundial de la Salud, nos perfeccionamos, hasta que logramos hacer las salas COVID, que no tiene nada que ver con una terapia intensiva. Es decir, es COVID. COVID, que es, a ver, ¿por qué lo cuento? Porque es la base de por qué hicimos las escuelas. OK. COVID, la base es la renovación del aire. Tiene que haber 12 renovaciones horarias, por hora. Ajá. ¿No? Y además de eso, tiene que tener una presión negativa, cuando se saca el aire, con filtros EPA, y hay renovaciones constantes. OK. Trabajando en los hospitales. Ahí estamos viendo las imágenes. Bien, bueno, trabajando en los hospitales. Son fotos, bueno, son fotos, perdón la interrupción, son fotos de la construcción, a ver, obviamente. La que viene. Claro, es un render, es la escuela secundaria, modelo post-pandemia, calle La Pampa y Juan José Paso, en la localidad de Roldán, en el departamento Rosario. Sí, exacto. Exacto. Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat. Bueno, ahí estamos viendo a la niña bonita. Sí. Bueno, una, esta escuela se basó, para poder hacerla, el gobernador primero dice, traten de ver la escuela con una nueva espacialidad, que tenga ambientes saludables. Ahí vino. Entonces, esto se basa en cuatro ejes, que tanto las primarias, las secundarias, como las que están viendo. Sí. Y la jardín de infantes, primaria y secundaria, todas tienen los mismos criterios de diseño. Uno es el ambiente saludable. Sí. El ambiente saludable es que tiene ventilaciones cruzadas, pero por si se cierran las ventanas, o los docentes las cierran, o los chicos las cierran, garantizamos la renovación del aire mecánicamente, se inyecta aire fresco y extrae el aire viciado. Impresionante. Entonces, ese es respecto, eso es fundamental. O sea, aumenta la densidad del aula, automáticamente funciona la parte mecánica. Impresionante. Eso por un lado. Segundo, cada aula abierta tiene, cada aula, perdón, cubierta, tiene un aula abierta. O sea, es el punto de flexibilidad, como otro de los principios. No, no, no. Estoy diciendo un aula cubierta tiene la misma superficie en un aula abierta. Eso quiere decir que cada aula puede dar clase en el exterior. Ok. Es decir, hay expansiones de las aulas. En este caso, en planta baja, están hacia la calle y hacia atrás, y en planta alta, se dan hacia el interior. Bien. Pero toda aula cubierta tiene un aula abierta. Esto nos permite que cuando el tiempo es adecuado, se puedan hacer clases al aire libre. Esto en cuanto ambiente. Sí. También suma al tema ambiental, que está muy forestada, es muy ecológica. Sí. Y por otro lado, tenemos huertos. O sea, todas las escuelas tienen huertos, o sea, suelo productivo. Esto también hace a que hay chicos que, en vez de estar dentro del aula, pueden estar aprendiendo lo que es la huerta, el proceso con el contacto natural. Bueno. Estaba leyendo Leticia en la nota de la colega Laura Vilches, en el diario La Capital, bueno, resumía un poco los cuatro puntos básicos que estás explicando y creo que después te vas a explayar más. El uso intensivo y extensivo de la superficie edificada, el ambiente saludable, como bien decías. La flexibilidad de las aulas, entiendo. Y la eficiencia constructiva, porque también, bueno, construir en el 2021 ya es mirar hacia el futuro en cuanto a energías renovables. Exactamente. Es todo eficiente. Pero mirá, me gustaría tocar esto, que es un tema de educación. Cuando ahí nombraste recién flexibilidad, quiere decir que un aula de 720 por 720 se puede convertir en 720 por 14 por 21. O sea, están divididas con paneles acústicos, corredizos o plegables, que hace que vos puedas usar las aulas de acuerdo a las necesidades. Acá no se trata de tener un pizarrón y los pupitres mirando a los chicos el pizarrón, sino una libertad de movimiento y de tránsito en las aulas. Y que, en realidad, la idea es que haya distintas alternativas de uso del aula. O sea, no hay pupitres. Entonces, esa es la flexibilidad que pueden tener. Ahí va. Exactamente. Bueno, saludo. Tenemos ingenieros, gente, obviamente, mirando en vivo el programa, muy interesados y demás. El saludo a nuestro gran amigo Mariano Chor. Sí. Gracias. El saludo al ingeniero Bailey también. Gracias. Gente que también apasionada por la construcción que transforma nuestra ciudad, nuestra querida provincia. Y bueno, nos van a permitir tener seguramente una escuela modelo, no solo en Argentina, sino también, al menos a nivel sudamericano. No hay muchas y además se va a construir muy rápido, ya me vas a hablar de los tiempos de construcción. Pero bueno, un presupuesto oficial de 304 millones de pesos. ¿Esto fue licitado ahora? Esto fue licitado el 27 de abril, justamente que lo ganó una de las empresas que nombraste. Discom. Discom. Así que, bueno, vamos a estar todo el día en la obra. Felicitaciones. Porque va a venir muchísima gente a verla también. Ya lo dijeron. O sea, va a ser realmente llamativo, ¿no? Sí, Leticia, contabas antes de comenzar la nota que, bueno, ha generado el atractivo periodístico y el interés de muchos pares. Y bueno, estás también atendiendo a los medios y tratando de explicar un poco lo que creo que va a ser una obra multiplicadora porque me parece que toda provincia que tenga el presupuesto, si tiene el presupuesto, no da ni para pensarlo. Hay que adaptarse a la nueva normalidad. No, totalmente. Es lo que va a pasar. Mira, cuando hablaste, Tati, de la eficiencia constructiva, no solamente tiene energías limpias. Nosotros tenemos la calefacción de las aulas, se hace por radiación, por loza radiante, con energía solar. Tenemos cosecha de lluvia, que es los faldones de los techos de chapa. Recogemos el agua, la llevamos a reservorios que tienen terrazas verdes extensivas. De ahí se distribuye a uso sanitario y a riego. Después tenemos también, bueno, calefones solares para agua caliente. No es una pavada que los chicos en invierno se puedan lasvar las manos con agua caliente y no que estén con los puños así, muertos de frío. Me ha pasado. Yo que terminé la secundaria en el 96, imaginate lo que era en invierno lavarse la mano y lavarse la cara. Y esto no tiene costo tener agua caliente. Después, que lavas las manos no podías agarrar el lápiz. Claro, bueno. Estamos con guantes adentro del agua. Sí, bueno, pero con la pandemia la higiene es fundamental. Entonces, y es una pavada, porque en realidad es un calefón solar que alimenta los piletones de los baños, los piletones del patio y vos tenés agua calentita. Algo tan simple y tan complejo como la sustentabilidad. Pero bueno, que en algún momento hay que empezar a hacerlo. Sí, sí. Después tenemos, bueno, todos los materiales que utilizamos son eficientes. Los paneles tienen núcleos térmicos. Las aberturas tienen RPT, que son ruptura de puente térmico. Los vidrios son doble vidriado hermético con control solar. O sea, tiene todo. Además del equipamiento también hay cámaras de videovigilancia, sistema de incendio, bueno, todo lo que podamos, todo lo que tenía lo tiene. Y además pusimos algo muy importante que tiene que ver con la conectividad. Todas las aulas tienen wifi y tienen wifi exterior también. Televisión, le pusimos un TV de 50 pulgadas a cada uno, porque la idea es que te va a permitir hacer clases presenciales y virtuales desde el aula. Y la verdad que es muy importante el tema de conectividad, porque no sé cómo vamos a resolver esto en el norte, en otros lugares donde una familia, sí, tiene un celular para todos. Bueno, por eso es necesaria la ley. Para mí es un derecho esencial de todos los estudiantes. Totalmente, coincido. Estuvimos en el norte y hay chiquitos del norte que no conocen el monumento a la bandera. Por eso te digo todo. Entonces... Lejos están de tener un router con wifi y cinco dispositivos en una casa. Exacto. Ni hablar de que conozcan el Malva u otra obra en otra provincia. Entonces, para mí eso, más allá de la pandemia, es básico. Sí, sí, ya pasaron. Eran carencias ya pre-pandemia. Exacto. Que ahora se han... Así que bueno, y el otro de los conceptos que nosotros nos propusimos es el uso intensivo y extensivo del edificio. O sea, la ciudadanía paga la obra. Le cuesta plata, la pagamos con los impuestos. Bueno, esa obra no puede estar, esa escuela cerrada los sábados, domingos y feriados. Entonces, diseñamos la escuela de manera tal que los espacios puedan ser utilizados por la comunidad. O sea, la creemos extensiva a la comunidad. Ejemplo, la cancha deportiva, la biblioteca, cantina, hay espacios de arte, espacios para hacer gimnasia. Eso está abierto, tiene que ser abierto a la comunidad. Abierto a la comunidad. Así lo diseñamos. Después vamos a ver cómo funciona, pero lo que hicimos que admita poder ser usado en todo horario, en todos los días. Sí. Tamaña obra, estaría buenísimo que la comunidad lo pueda capitalizar, obviamente. Bueno, le vamos a dar un poco de presión al amigo Mariano Schor. ¿Cuál es el tiempo estimado de obra? Ocho meses. Ocho meses. Ocho meses. Bueno, en realidad... Para lo que es un colegio y para lo grande que es la obra, es rápido. Es rápida, porque en realidad es toda construcción en seco. Claro. En este caso salió con pilotines y con pilotes por el tipo de suelo. También el resto tiene todas plateas que estamos haciendo. Y después de ahí directamente estructuras metálicas, ¿no? Con hierros que no son... O sea, el de acero BW que es, diría, reciclable. Y todos los materiales son amigables con el ambiente. Y lo que tiene esta construcción es justamente la rapidez que necesitamos para ejecutarla. Qué bárbaro. Bueno, ¿será el primer edificio escolar en su tipo en el país? Hasta ahora creo que sí. Por ahora. Seguramente se van a avivar y lo van a replicar. Pero bueno, ya le corremos con ventaja. Uno latino. En México, un estudio sueco. Este es bien santafesino. Lo hicimos nosotros, no pagamos nada con los equipos técnicos nuestros. Y realmente estoy convencida de que va a funcionar excelentemente. Y vi el de México. No lo pude ver. No, no está expuesto como para poder compararlo. Pero me quedo con el santafesino, con el nuestro. Y es el único que hay, que no está hecho tampoco, ¿no? Bueno, ocho meses entonces. Leticia, como especialista en rehabilitación del patrimonio, este concepto filosófico que no importa si no se ve demasiado, quizás, a lo mejor no va a ser una obra factosa, monumental o... Pero... Esto de que... A ver, cuando yo iba al colegio era todo vidrio. Parece que la idea un poco de integrar, integrar los espacios y... Sí. Mirá, el tema es que, a ver, esto no se trata de un prototipo. No es un prototipo que lo vamos a plantar en cualquier lado. Esta es una salvedad y es una pregunta que te iba a hacer. No es un prototipo a replicar. Es un modelo. Es un modelo. Habrá otras diferentes, obviamente con los mismos principios básicos, pero no es algo a replicar. Exactamente, exactamente. O sea, ¿por qué modelo? Porque a nosotros nos interesa el contenido, no la imagen. O sea, la imagen puede ser esta, puede ser otra. Es decir, las obras o la fachada. Son parecidas, pero no nos interesa la imagen. No nos interesa una imagen blanca, una imagen cerrada de pared de nuestro concepto arquitectónico. Tiene que ver con una cuestión política totalmente. O sea, si vos comparás las escuelas, yo fui al Normal 1, esos monumentales que vos chiquititos, jardín de infantes, te sentías que estaba, no sé, era la presencialidad de esa escuela monumental. Salones de 4 metros. Bueno, que era la época de una arquitectura liberal. Pasamos después, tenemos la arquitectura peronista, que es la que más rescato. Ladrillo, barro, teja, ladrillo, aberturas grandes, espacios saludables y no había ecología. Después tuvimos las escuelas del proceso militar, que es todo hierro, oscura. Cemento. Cemento. Después vinieron las escuelas de la gestión socialista, que respeto mucho el profesional Corea, el arquitecto Corea, lo respeto muchísimo, pero pensamos totalmente diferente. Nuestra escuela es diametralmente puesta a esa. Acá lo que... Porque es abierta. Lo que se puede apreciar es la funcionalidad por encima de cualquier otra cuestión estética. Totalmente. Es la funcionalidad, pero más que la funcionalidad es que nosotros integramos la escuela al exterior. Bien vale la comparación que hacía antes con las obras de Corea, porque son paredones blancos donde se abren para adentro. Nosotros, si te fijás las imágenes, abrimos la arquitectura hacia afuera. Queremos que sea transparente. Es notable. O sea, es como los edificios de salud. Nosotros preferimos que se integre hacia el verde. Vos tenés que tener una terapia que se vea a la luz si es de noche, si es de día, te ayude a recuperarte. En este caso, la escuela tiene que estar integrada al entorno, integrada a los espacios verdes. Nosotros no tenemos paredones, tenemos todo aberturas. Bueno, ahí estaba viendo, 14 aulas y 1.355 metros cuadrados en total. Sí, 2.300 con los semiscubiertos. Para dimensionarla un poco. Bueno, va a quedar muy linda. Es de vanguardia. Veo, claro, pero hago zapping y veo noticias y la verdad duele, más que indignante, te duele cuando se ve la vandalización, el robo a algunos centros educativos con un problema grave que tenemos que es la inseguridad. Se ve hermosa. ¿Cómo se va a cuidar? Bueno, eso ya debe depender de la autoridad de la escuela. Hay cámaras de seguridad. Yo creo que es un tema que los mismos, la misma familia, el barrio la va a cuidar porque es un barrio, o sea, acá se genera con esta escuela. Ya hay una escuela primaria al lado. Bueno, con esta escuela se va a generar un poro educativo. El intendente también nos donó de Roldán, nos donó la calle, que la calle la hicimos peatonal. Iba a haber esculturas, bicisendas, equipos de, ¿cómo se llama? Los puestos de deportes. Sí. Y después tenemos una segunda etapa que nos donó también una manzana en frente. Se ingresa por esta calle peatonal, que es un polideportivo, pero para todas las escuelas de la zona. O sea, hoy por hoy la actividad física va a ser prioridad. Entonces, esto conforma un polo educativo en el barrio que, por lo que estuvimos viendo y tan entusiasmados con esto, los mismos vecinos van a hacer uso y lo van a cuidar. Sí, les va a transformar. Nadie está exento de que no haya un vandalismo, pero hay que tratar de verlo. La escuela tiene propia seguridad. Como edificio tenemos muchas rejas, hay elementos de seguridad. Bueno, ya en un par de minutos nos vamos a meter en el tema de seguridad, porque quiero aprovechar tu presencia también. Pero bueno, antes cerrar el tema de este colegio. Se vienen más licitaciones para centros educativos. ¿Cuál es el déficit de colegios y qué está proyectado y qué presupuesto hay para seguir construyendo más allá de esta que va a ser...? Sí, sí. Nosotros ya tenemos hechos los jardines de infantes, escuelas primarias y escuelas secundarias como esta, varían un poquito porque depende del diseño bioclimático, ¿no? Sí. Esas son las variantes que tenemos. Aprovechamos el sol y el asoleamiento. Sí. Entonces, después viene todo lo demás. Claro. Pero la implantación es esa parte. Tenemos en cuenta también el entorno donde se ubica, es decir, la idiosincrasia de cada barrio. Bueno, nosotros ya tenemos desarrollados muchos pliegos y la necesidad más grande son los jardines de infantes, en principio. Porque las escuelas existentes, hay más de 5.000 escuelas existentes, en realidad le falta intervención a todas, muchísimo, muchísimo, pero tienen que bajar la densidad. Claro. Para bajar la densidad hay que sacar las aulas que corresponden al jardín de infantes. Claro. Por eso nosotros vamos a construir nuevos jardines. Claro. El gobernador anunció en el primero de mayo alrededor de 80 jardines. 80 jardines en toda la provincia. Si llegamos a ser los 80 este año, no creo, pero ya tenemos 17 pliegos armados y a medida que nos vayan proveyendo de los terrenos, los vamos a ir implantando y haciendo. Pero lo importante es bajar la densidad de las escuelas primarias. Entonces, eso conlleva a ejecutar los jardines. El nivel inicial, el obligatorio y el nivel inicial es fundamental. Después seguimos por las secundarias, que no hay tantas. Igual ya tenemos 5 proyectadas, pero en realidad estamos apuntando más al jardín de infantes y a la escuela primaria. Ahora, también el otro día nos tocó intervenir en una escuela existente, en Villa Gobernador Galvez, en la 1266. Hicimos dos aulas, pero ya que estábamos, agarramos 5 aulas que tenía la escuela, que podíamos trabajarla, le pusimos ventilación cruzada, le abrimos unas puertas, balcón, había un patio de atrás inutilizado y realmente era un depósito. Y lo convertimos eso en verde, expansión, con rejas, con equipamiento. Y ya va a tener ventilación cruzada, que es básico. Entonces, a medida que podemos, vamos a ir cuando vemos estos problemas. Y bueno, lo vamos a tratar de ir solucionándonos y adecuándolo a las medidas sanitarias que tiene que tener. Mucha gente viéndonos. Bueno, se vienen más licitaciones, hay números concretos, la idea es hacer 80, ya hay 17 pliegos. Si no querés agregar nada más de la niña bonita, que será la escuela secundaria modelo post-pandemia, de Roldán, quiero que hablemos un poco de salud y también un poco de, bueno, lamentablemente la seguridad, porque necesitamos más cárceles. Estamos, estamos haciendo, estamos haciendo. Bueno, punto y aparte entonces, la vimos, la vimos en pantalla. Y bueno, felicitaciones a todos los que trabajaron y van a trabajar para poner esta escuela para los chicos de la localidad de Roldán. Bueno, en tiempos de COVID, ¿cómo es la arquitectura pública? ¿Qué se estuvo haciendo y qué se puede hacer? Adaptándonos a lo que nos está pasando. Bueno, nosotros, de hecho, todos los edificios que nos toque intervenir, lo estamos pensando, es decir, no es que está minimizado en nosotros, que tenemos que usar construcciones eficientes y tratar de que los ambientes sean saludables. Ahora estamos haciendo la unidad penitenciaria número 12, en el predio de las Alcaidías, se viene una segunda etapa, el cual cambiamos, hicimos una etapa nada más que ingreso al edificio, al ingreso a los mini penales, edificio de gobierno, circulaciones restringidas, cerco, garita, etcétera, y estamos preparando la segunda etapa, que son los sitios de detención, donde lo estamos haciendo con una modalidad distinta a la que estaba existente. Construcciones más rápidas, que sean más ventiladas, ambientes más saludables también, y son también con construcciones en seco. Eso ya lo estamos preparando el pliego para prontamente licitarlo, pero decidimos cambiar ese esquema que había hasta ayer, diría. Se está haciendo otra cárcel en Las Flores, en Santa Fe, esa es para 320 internos, la que estamos terminando ahora es para también 320, y bueno, también tenemos unos módulos, los acabamos de diseñar, que van en Santa Felicia 2, Coronda 2, Las Flores 1, Piñero 1, que son módulos no para presos con tanto riesgo, pero que van a descongestionar también, así que también los tenemos preparados. O sea, que licitaciones va a haber muchas, diría, en lo que hace a seguridad. La idea es bajar la densidad poblacional que tienen las cárceles, descongestionar. Bueno, y en materia de salud. Bueno, de salud, venimos trabajando del primer día que asumimos, más o menos, hicimos rápidamente, o sea, nuestro criterio fue, y es salvar vidas. No había camas críticas, hoy estamos más que triplicando las camas que tenía Rosario y la provincia, diría. La primera obra que se hace es, que a mí me llamó mucho la atención, en Granadero Baigorria, el gobierno nacional, nos instaló el modular de Baigorria para 76 camas críticas. La gente de Techar, creo que estuvo... De Techar, una parte, y Ecosam la otra. Sí, 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 la familia Piedra Aragona estuvo trabajando ahí. Muy bien, trabajaron, que nos hicieron una conexión con el hospital existente. Sí, perfecto. Y esa obra, la verdad que yo la seguí día a día, y fueron siete días de platea y 30 días de obra, y tenemos 76 camas. Entonces, la verdad que de ahí, también este es un granito de arena que aportó a la escuela, ¿no? La rapidez, la respuesta rápida. No teníamos camas. De ahí copiamos nosotros el modelo de Ecosam, diría, y hicimos uno en Villa Constitución en 45 días. Pero lo hicimos perfecto de 24 camas. Y ahora estamos agregando módulos en muchos hospitales existentes. Por ejemplo, ahora visitamos esta semana el 18, el hospital de Elvesia, y vamos a licitar Vera. Empezó ya la obra de San Javier, hicimos la licitación de firmar que está por empezar, Pilar y Barlucea. O sea, terminamos ocho camas en Villa Gobernador Galvez el otro día de una UTI, que realmente fue un respiro para el Ministerio de Salud. Y la verdad que la idea, nosotros, por ahí me han preguntado en algunos medios, por qué no hacemos el hospital Rosario. Y yo lo quiero decir acá públicamente. El hospital Rosario tiene 38.850 metros cuadrados. Es una obra de aproximadamente 3.500, 4.000 millones de pesos. Para terminarla hace falta por lo menos tres años. Y a nosotros no nos sirve porque la tensión de la pandemia es hoy, no dentro de tres años. La prioridad es salvar vidas hoy y no terminar el hospital en tres años. Exactamente. No quiere decir que no lo hagamos, no quiere decir que lo pensemos. Quizás lo urgente va a posponer un poco lo importante. Exacto. Entonces, el gobernador Omar Perotti nos indicó. Primero, trabajar donde hay estructuras sanitarias. O sea, no hay médicos, no hay intensivistas. Entonces, busquemos donde existen los médicos y ahí vamos a hacer inversiones. Sí, que no haya estrés, obviamente, que no haya estrés en ese sentido y descongestionar un poco y ofrecerle servicios, infraestructura. Sí, obvio, con la prioridad de salvar vidas. Pero, por ejemplo, los hospitales existentes nunca fueron intervenidos en más de una década. Por ejemplo, el de Vera nunca fue intervenido. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos un módulo COVID, que ahora en el pliego dice el módulo en 45 días de entrega al módulo COVID rápido. Después seguimos con la obra con un plazo de nueve meses, pero que hacemos una guardia nueva. Y el hospital existente, o sea, es ampliación y reconstrucción de los hospitales existentes. Claro. Primero que todos los hospitales existentes, el TGBT, que sería el tablero general de baja tensión, no sirve ninguno. Claro. Es una obra que hay que renovarla y que sirva para ahora y para un futuro crecimiento. Sala de máquinas, que son los gases medicinales, no tienen nada. Claro. O sea que nosotros cada vez que intervenimos en un hospital existente para reconstruirlo. Rehacer, reinvertir. La infraestructura y después empezar a trabajar en los espacios que están mal. La UTI la vamos a hacer nueva. Vamos a tener en total 21 camas en UTI, pero no COVID, sino para la gente que tenga un problema. COVID va a tener 12. Y después tenemos en la parte de guardia, estoy hablando de Vera, que es la próxima. La parte de guardia que va a tener showroom, una sala de observaciones. Bueno, o sea, ¿cuál es el concepto? En todos estos hospitales que te nombro, hicimos intervenciones de COVID, independientemente del hospital. Estamos reconstruyendo los hospitales existentes, que aparte de algunos son de mucho valor histórico. Y además estamos ampliando la infraestructura y ampliando las construcciones. Entonces estamos invirtiendo en reconstruir el patrimonio de salud, ya sea de arquitectura, que era de la época de arquitectura peronista, como es, estamos también empezando Leva Perón, que te nombré en Pilar, el de Firmat, el de Vera, como otros que realmente estaban en un desastre, como fue San Javier. Ya lo empezamos y lo reconstruimos total, total, y con el mismo criterio. Entonces esos son los motivos que nos están llevando a dar una respuesta rápida y además vamos a dejar obras permanentes y no podemos en este momento hacer ese hospital que no tiene infraestructura. Ahí en ese hospital, por más que lo termine, Tati, no tiene infraestructura en la plaza, no llega el agua, no llega la cloaca, no hay energía. No hay servicios. No, no, no. Esa es un poco la respuesta y no quiere decir que nos lo atendamos, pedimos financiación, si nos responden, y bueno, pedimos ya la factibilidad de los servicios para ir trabajando. Y después tenemos otro problema más en el hospital Rosario, la calle que está por detrás de Leotropo, la municipalidad de Rosario tendría que liberar la traza porque es la entrada para el oxígeno, ambulancia, está ocupada. Así que, a ver, que la población entienda que no es una emergencia porque no se trata de un día para otro. Es una hora de tres años. O sea, cuando van a pedir una cama y no hay, nosotros tenemos que dar respuesta a que todos puedan tener una cama. Clarísimo. Bueno, el saludo, mucha gente mirándonos y escuchándonos. El saludo también para Marcelo Angelotti y la gente de Preco. Pero bueno, tenemos muchos amigos, los amigos de ECA también, nuestro amigo Marcelo Burgués. Bueno, hay gente que trabaja y que transforma la provincia de Santa Fe. Leticia, te queremos agradecer este tiempo y comprometerte en ocho, nueve, diez meses no más. Gracias, una vez que tengan la posibilidad de cortar esa cinta. Ojalá sea dentro del plazo estimado. María no se ve, me va a escribir. Pero bueno, obviamente la gente de Discon que también nos estará visitando. Y renovaremos la invitación, ¿no? Para de acá un tiempo seguir contando sobre la gestión y, bueno, todo lo que se está haciendo en la provincia para beneficio de los ciudadanos. Perfecto, listo. Bueno, muchas gracias. Y desde ya, que cuando empecemos la obra, te vamos a invitar para que también la vayan siguiendo ustedes. Un fin de semana, tengo amigos en Funes, en Roldán. Un fin de semana que voy a comer cuando se pueda, ¿eh? Comer un asadito. Bueno, pero están todos invitados. Paso, paso, paso la mira. Bueno, se invitan para la inauguración, obviamente que ahí estaremos. Y bueno, felicitaciones y, bueno, mucha fuerza para seguir trabajando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos y todas. Bueno, viste, acompañada por la asistente en redes sociales, me parece. Que no mostramos en cámara. Bueno, primera nota del programa, el agradecimiento a la arquitecta Leticia Bataglia, secretaria de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe. Hablamos de todo, ¿eh? Obras educativas, obras de salud y obras de seguridad también. Gracias. Gracias.